buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrado en la oscuridad tenemos nunca apagues la luz film dirigido por david f samberg y protagonizada por teresa palmer maría velo gabriel bentman alexander di persia y billy burk con una duración de 81 minutos del género terror fue estrenada en el 2016 en una fábrica textil durante las horas de cierre una empleada llamada esther se encuentra con la silueta de una mujer extraña cuando las luces están apagadas pero no puede verla cuando las luces están encendidas y lo hace varias veces luego coge y le dice a su jefe que vio algo pero no le dice que fue una silueta de una persona simplemente le dice que tenga cuidado claro que sí pero con qué después de que ella se va paul se encuentra con la mujer agachada en el pasillo cuando se levanta joder es muy grande y se apaga la luz al ascenderse parece que ella quiere acercar posiciones a paul esto ya le empieza a dar mal rollo así que empieza a correr llega al despacho y se encierra y coge el bate de béisbol por si acaso pero entonces se apaga la luz y ella aparece de arriba y se lo lleva de viaje un viaje de esos del que ya no vas a volver luego vemos a martín el hijo de paul y observa que su madre la loca está hablando con alguien en su habitación pero no hay nadie más luego le dice al niño que se vaya a dormir que ya son horas que ya no le molestará en más y el niño se le queda mirando pensando vale vale pero luego ve unas garras asomándose y se las pilas se encierra en su habitación y se mete en la cama un buen truco al día siguiente la hijastra de paul rebeca es llamada a la enfermería de la escuela por culpa de su hermano martin rebeca y martin son medio hermanos y comparten la misma madre la loca sophie y la enfermera no pudo ponerse en contacto con sophie para informarle que martin se ha estado quedando dormido en clase últimamente un agente de los servicios de protección infantil le pregunta a rebeca sobre las condiciones de la vida de martin rebeca le dice que sophie tiene depresión y está tomando antidepresivos martin le dice a su hermana que su madre ha estado hablando con una mujer llamada diana entonces rebeca le asegura que diana lo real y que también había escuchado a su madre hablar con una niña imaginaria cuando ella era niña se mete en una discusión con sophie cuando se da cuenta de que su madre no está tomando su medicación por lo que lleva a martin a su apartamento esa misma noche rebeca es despertada por la misma mujer en la sombra que parece que tiene frío agachada delante de la puerta ella puede escapar por poco de un ataque cuando enciende las luces haciendo que la mujer desaparezca a la mañana siguiente se da cuenta de que el nombre de diana ha sido grabado en su piso en el suelo donde estaba la mujer esa misma noche junto con un dibujo de una figura de palo recuerda haber encontrado el mismo nombre y dibujar cuando era niña y se da cuenta de que diana es real entonces rebeca encuentra una caja de registros médicos e investigaciones en la oficina de paul sus hallazgos revelan que su madre fue ingresada en un hospital psiquiátrico cuando era una niña mientras estaba allí se hizo amiga de una joven paciente llamada diana diana sufría de una afección cutánea grave que le impedía salir a la luz del sol y el personal del hospital la mató accidentalmente cuando la sometieron a una cirugía experimental bajo una luz intensa se creía que era malvada y podía meterse en la cabeza de la gente el padre de diana se suicidó después de que diana se metiera en su cabeza influyera en él para que se quitara la vida rebeca su novio brett y martin intervienen con sophie sobre cómo deja que diana les persiga entonces se enfada pero secretamente mirándole un ojo moviendo la cabeza hacia un lado le pide ayuda a rebeca ya que diana no la dejará ir y está allí al acecho y en el acto final de esta historia el gurbo pasa la noche en su casa con la intención de conseguir su ayuda por la mañana para evitar un ataque de diana durante la noche arreglaron la casa para que esté lo más iluminada posible pero todo esto resulta inútil cuando diana corte el suministro eléctrico del vecindario pues no es lista esta ni nada atrapa a rebeca y a martin en el sótano e intenta matar a brett pero brett escapa gracias a su coche y aparentemente abandona a los demás en el sótano rebeca encuentra una luz negra cuando ve claramente a diana con ella se da cuenta de que no es lo suficiente poderosa como para dañarla pero no desaparece y puede resultar gravemente herida si una luz brillante la ilumina brett regresa con dos policías y los oficiales liberan a martin y a rebeca del sótano ellos también ven a la sombra de diana y uno de ellos le pega varios tiros que no sé a dónde van porque a la pared no llegan y luego es atacado y el resultado es muerte la otra gente también cae los hermanos salen pero martin insiste en sacar a su madre también la loca la que dice que los fantasmas no existen pero ella envía a martin con brett y regresa por su madre mientras sube las escaleras diana se pone a charlar con rebeca y le dice que mató a su padre hace años mientras diana se prepara para matar a rebeca sofi aparece con un arma de uno de los oficiales muertos sofi se ha dado cuenta de que es la atadura para que diana exista en el mundo real y se sacrifica para salvar a rebeca mientras su cuerpo cae diana desaparece después de la larga noche brett consuela a martin y a rebeca en una ambulancia fuera de la casa asegurándoles de que diana realmente se ha ido entonces parpadean las luces de la ambulancia pero bueno serán cosas técnicas fin de la historia esta película tampoco es muy sangrienta ni demasiado grotesca tiene una cantidad mínima de sangre y algunas imágenes violentas pero no muchas lo cual es una buena y una sabia decisión de los cineastas porque si es una película de terror demasiado sangrienta demasiado perturbadora entonces puede distraer la atención de la trama si quieres que la gente se centre en la trama de la película y en lo que está pasando hay algunas escenas que incluso pueden ser algo difíciles de ver debido a lo aterrador diana y las imágenes que la componen están muy bien hechas y el horror es real aquí no es barato ni aburrido la apertura de la película también es muy efectiva en su intento de dar miedo de verdad las historias de fantasmas están hechas hasta la saciedad y es muy difícil salir con algo de miedo que sea original creo que nunca apagues la luz podría haber usado la mano guiada de un escritor de terror extremo y principalmente revisando las revelaciones de la historia de fondo y usando la relación de los personajes para generar más suspense y misterio en torno a lo que está sucediendo mi valoración de nunca pagues la luz es de un 7 sobre 10 en general obtienes todo lo que deseas de una película de miedo y salto con nunca pagues la luz con una buena trama y buenos actores que cumplen y un factor de miedo con el que todos podemos identificarnos es posible que no estés tan feliz con apagar las luces antes de irte a la cama más tarde esa noche así que si tienes un estómago débil es posible que desees sentarte nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado